En consideración del alcalde Cito Cetina Soto, él está dispuesto a seguir en el patronato del Parque Irecua aún después de que concluya su administración, pero la última palabra la tiene Ricardo Ortiz Gutiérrez. Al final el arquitecto Ricardo Ortiz a partir del 10 de octubre es el presidente municipal de Irapuato. Él podrá tomar lecciones que él crea más convenientes para la ciudad y por lo cual en ese sentido, insisto, únicamente yo he manifestado como siempre que el tema o la obra del Parque Irecua no solamente es la obra más importante que yo considero tal vez de la administración, sino es una obra en la cual en lo personal le tengo un cariño y por ello me interesa estar en ese lugar para poder estar cuidándolo y para poder seguir impulsando aquellas ideas que creo son necesarias para este parque. Lo anterior después de Cortiz Gutiérrez indicó que a su parecer el alcalde saliente debe de dejar los asuntos públicos por un tiempo. En tanto Cetina Soto dijo que se requieren 14 millones de pesos anuales para que Irecua opere mismos que deberán de ser aprobados por el siguiente ayuntamiento. Además, se pretende que este sea autosustentable, pero esto podría darse hasta dentro de 3 a 5 años. En tanto, iniciarán con el plan de negocios donde están inmiscuidas varias empresas, pero no dijo en qué avance van, solo que están en las negociaciones de las condiciones que deben de reunir la publicidad para el parque. En tanto Cetina Soto dijo que no dejará un peso extra para ejercer algunas otras acciones más que administrativas y de gasto corriente y señaló que es normal que la siguiente administración pida adelanto de participaciones. El dinero, el recurso que dejará el municipio será para poder concluir el año en el sentido del gasto de la operación. Sin embargo, si el nuevo alcalde desea entrar a atender temas de bacheo, temas de iluminaciones, temas de drenajes, cualquier tipo de cuestión que no esté considerado en este gasto ordinario, entonces sí tendrá seguramente que recurrir a poder solicitar un adelantor. El alcalde dijo que también dejará dinero para temas emergentes como el fondo de desastres, pero dio a entender que no habrá dinero extra porque no sabe cuáles son los planes que tiene el próximo alcalde. En cuanto al llamado insistente que ha hecho Ricardo Ortiz Gutiérrez sobre cuentas caras y transparentes, Cetina Soto dijo que así se ha respondido al alcalde electo y aunque señaló que en el 2015 ha sido un año difícil, le están dejando dinero para que concluya el año. Edith Domínguez, Zona Franca. Zona Franca.